Música Buenos días mi querido alumno del grado undécimo de nuestro bello colegio de Ateneo Moderno hoy vamos a realizar un trabajo muy sencillo de parte de su profesor Bolívar que es una perspectiva interior pero vamos a hacer mucho énfasis en como se dibuja una escalera en perspectiva una escalera interior, una escalera con descanso sube, descansa y regresa hacia el segundo piso entonces materiales arreglate una escuadra escala, lápiz, borrador y nuestro formato de nuestra hoja blog base 30 formato A4 estamos de nuevo acá me adelanté un poquito a ver, tenemos la planta escala 100 4.80 hacia 4 centímetros 8 milímetros hay de esta esquina a esta y de este punto acá hay 4 metros aquí está ubicado el punto de vista o hacia la persona el ancho de la escalera es de 90 centímetros por lo tanto aquí hay un baño que es el baño de las visitas baño social también es de 90 para que sea 90 subiendo y 90 de hacia acá el descanso de este lado también son 90 centímetros ok bueno creo que este trabajo si lo podemos hacer a una escala diferente que la queríamos trabajando que es la escala 1.50 vamos a arriesgarnos y vamos a trabajar con la escala 1.25 vamos a colocarlo por aquí 1.25 listo cuánto tiene de ancho 4.80 trazo la línea marco mi punto 4.80 levanto línea vertical levanto línea vertical la altura de cuánto es dos metros y medio no debo colocar el número aquí pero colocándolo para que ustedes se den cuenta de la línea de tierra o el piso hasta acá dos metros y medio de aquí para acá un metro con 80 ya tengo ubicado el punto de distancia de vista y acá conseguí el punto de distancia 6 metros con 25 ya tengo el cuadro el rectángulo y la figura que viene fácil de pronto alcanzan a ver el lápiz estoy trabajando con una línea muy suave porque suave porque necesito borrar y solamente resaltar lo que voy a mostrar pero estos pasos no puedo dejarlos de hacer punto de vista voy a los cuatro vértices o cuatro esquinas como ustedes quieran escoger como el ancho de esto es de cuatro metros yo marco los cuatro aquí donde me da los cuatro automáticamente me voy al punto de distancia corto esta línea aquí miren esta línea no debo trazar todo completo solamente marco acá una vez ubicado ese punto ubico bien mi escuadra organizo todo lo que esté bien derechito y línea vertical desplazo suavemente línea horizontal bajo línea horizontal y acá ubico línea vertical que me debe coincidir aquí no sé qué acerró la hoja acá mirenlo clarito acá línea vertical organizo bien pero el rectángulo nos debe quedar completamente fijo miren dónde está bien ya tengo el fondo listo lo esencial aquí es este elemento la escalera 90 y 90 1.80 que hago marco a escala 1.25 un metro con 80 y me voy hacia el punto de fuga aquí esta parte va a ser mi escalera y mi baño ¿cómo hacemos eso? por eso fácil tiene 90 y tiene 1 2 3 4 5 6 habíamos dicho que cada uno tiene 25 centímetros los 6 serían cuánto 1.50 y 90 serían 2.40 ¿qué hago? acá donde me da los 480 que es de este lado marco 2.40 me da en este punto esto tengo que enviarlo al punto de distancia y marco acá es donde va a quedar ubicada mi escalera y mi baño listo ¿qué hago aquí? fácil lo primero que tengo que hacer es llegar hasta el techo aquí me voy con una línea recta la mitad que sería 90 el 1.50 busco la mitad y aquí tengo la mitad esa mitad yo la voy a enviar al punto de fuga corto aquí ahí donde corto voy a trazar una línea recta esto si lo voy a empezar a poner fuerte para que se den cuenta que es lo que me va a ir quedando ustedes recuerdan que la puerta del baño son 70 centímetros por 2 de altura aquí tengo ya la puerta del baño le puedo hacer de una vez el marco esta línea de acá atrás desaparece ya voy organizando lo que es el baño como se ve el baño aquí esta esquina debe ir ya al punto de fuga pero en el momento no la voy a desplazar porque tengo que obviamente sacar la escalera bueno que es el truquito aquí viene el truco de la escalera que es muy sencillo aquí donde yo conseguí los 180 centímetros voy a subir se ve muy suave que voy a hacer yo fácilmente hablamos la clase anterior contra huellas son 20 centímetros de marco 20 40 60 60 80 1 metro y 1.20 hasta 1.20 voy a marcar listo bien este punto que me dio aquí con la dirección de la puerta yo voy a hacer una línea suave los primeros 20 centímetros lo debo enviar al punto corto aquí ya sé que esta es la parte de abajo de la escalera entonces ya sé que el primer pelgaño empieza aquí línea recta y línea recta los primeros 20 recuerden que los envía ya cierto me voy con los otros 40 los 40 los envío allá los 60 los envío al punto de fuga los 80 al punto de fuga los 100 al punto de fuga y los 120 todo va al punto de fuga si se dan cuenta vamos observando lo del punto de fuga la distancia de aquí para acá debe ser 25 centímetros donde conseguimos eso fácil aquí tenemos los 90 primero que vienen siendo donde está el descanso entonces de aquí para acá que viene 25 25 4 y 6 listo ahí están los 6 puntos que son los 6 escalones que hago yo cojo el primero lo envío allá corto en el piso lo traslado aquí todos los de voy trasladando en esta línea que hice bastante fuerte acá cojo el segundo peldaño me voy al punto de vista lo ubico en la línea del piso que viene allá la traslado acá y ahí va mire que son casi cerquitas listo voy con el otro con el siguiente hago la misma operación lo ubico acá después me voy con línea recta ubico ya tengo uno dos tres cuatro me voy con el cuarto uno dos tres cuatro línea una vez lo encuentre acá llego y traslado otra vez voy con el quinto me da la línea donde me da la línea llego y lo traslado aquí entonces aquí donde me acaba de dar el quinto ya miren miren lo que estoy haciendo aquí esta esquina del primer peldaño debo mandarlo allá ya me dio este pedacito aquí y este pedacito aquí ahí donde me dio voy a levantar una línea muy suave y acá levanto otra muy suave hasta donde hasta la segunda línea del segundo peldaño si pueden observar como va saliendo detallada una por una cada peldañito vea uno dos esta esquina igual va para allá suavecito voy hasta una línea suave esta ya me corrió allá entonces tengo uno dos el tercero viene siendo este donde sube línea recta donde sube aquí y ya el tercero es este pedacito de aquí y esta línea acá acá donde me dio línea recta para empalmar con el otro peldaño con el otro peldaño que viene acá y miren como me va saliendo la escalera ya llevo uno dos tres escalones este punto va al punto de fuga este punto va al punto de fuga lo hago pequeñito entonces tengo uno dos tres el cuarto cojo el cuarto el cuarto viene siendo esta línea y corta aquí que significa que tengo este pedacito de aquí me voy con línea recta y tengo uno dos tres todo lo voy haciendo así subo el pedacito hasta la línea que sirve subo voy con línea recta porque se ve así porque está en perspectiva entonces se ve como si fuera pequeñito pero todo después que todo vaya al punto de fuga no tenemos por qué alarmarnos el cuarto de aquí nos vamos levantamos enviamos otra vez al punto de fuga nos vamos con el último el último nos da aquí qué significa hombre aquí ya puede venir una línea alta otra vez vamos con el último no perdón la línea no sale de ahí sale el último escalón casi los enredo mis hijos le sale con el último escalón y esta línea debe coincidir con esta que viene acá que viene del baño entonces esto es así que viene del baño borro todas las líneas que hice para poder conseguir esto y donde se dan cuenta acá atrás es el descanso ya este es el descanso que coge hacia allá después vienen otra de los escalones para llegar de este lado pero este es el punto de fuga cierro acá cierro acá organizó bien esta es nuestra hermosa escalera le hacemos una ventanita marco los dos metros envió el punto de fuga bajo un metro envió el punto de fuga no me voy a poner aquí ya no que eso está no hagámoslo así aquí encontré la ventana y listo mis hijos ventana la ventana borro lo que no necesite y ahora sí vámonos a repensar oa resaltar las líneas no olvides que la decoración la puedes hacer tú porque porque me gusta que la alumna haga y decida este baño hacia la visita y usted sube acá esto aquí puedes pintar un cuadro ya tiene la ventana acá puedes pintar sofá cama lo que tú desees pero estos son los pasos y así es como debe quedarnos la perspectiva interior de una escalera recuerda en este punto vas a levantar 20 20 20 que es la huella te explico de nuevo línea de tierra contra huella 20 centímetros 20 centímetros máximo 20 centímetros 12 gracias aclaro 20 días 12 Gracias.